En el multiverso de Boogie Hoogie de Garden of Band 3, tras el ataque de los hijos de Fade y Ururu, llega Dr. Fluffy Pants para ayudarnos. Y cual bate de béisbol agarraremos el extintor y golpearemos a todos los hijos de Fade y Ururu, el nombre que Boogie Hoogie le ha puesto al canguro rosa de Garden of Band 3. El Dr. Fluffy Pants es una gran ayuda igual que ya lo fue Coach Pickles y debe ser que a Boogie Hoogie le encantan los aliados porque fíjate como nos subimos encima de Dr. Fluffy Pants para esta persecución final en la que tendremos que atrapar, alcanzar a Fade y Ururu a lo largo de todo este hospital, de todas estas camas, de este pasillo eterno. En el que finalmente y cual un toro bravo, golpearemos a Fade y Ururu, victoria. Like y suscríbete.